Él está en todas las filtraciones, él está en todos los techos. Membranas Charlie. Lluvia de esperanza. El mejor precio, llámalo a Charlie al 113-412-0120. O nos encontrás en nuestro local, calle 148, casi esquina 5, en Verazategui. Los mejores trabajos de la mano de un profesional. Membranas Charlie. También hacemos entregas todos los domingos. Y no cocine más, como en casa. Venga, pruebe y conozca las mejores pizzas empanadas, pollos al espiedo, mila pizza y las mejores hamburguesas. Papas fritas con cheddar y cerveza artesanal. Vos quedate en casa y almorzá y cená como en casa. Servicio de delivery. 43-91-2446. Te lo repito. 43-91-2446. Horario de atención. De martes a domingos. De 19 a 12 de la noche. Estamos en calle 28. Número 1120. Casi camino general del grano. Hay que gozar. Tu mejor elección. Como en casa. Ya abrió sus puertas. Solo oferta. En calle Ecuador y esquina minuto. Frente al colegio 52. En espileta. Más de mil artículos. Precio de mayorista. Todo en almacén, librería, kiosco y artículos varios. Precios al público, pero precios de mayorista. Te esperamos todos los días de 8 a 21 horas. Domingos y feriados de 10 a 13 horas. Carnicería y granja, pera, hermanos. Carne de ternera seleccionada, embutidos, cerdo, achuras, filet, congelados y elaboración propia de milanesas de carne y de pollo. Las más ricas y no te podés perder las ofertas semanales que tenemos. Visítenos. Estamos en Moreno 851, esquina 25 de Mayo. Quilmes, centro. Pedidos a domicilio sin cargo. Y consultas al 11 58 21 59 88. Seguinos en Facebook como arroba vera hermanos. Y en Instagram como arroba vera hermanos carnes. Todo tierno como primer amor. Tienda Básico Tienda Básico Seguimos con la gente Pero ahora por WhatsApp Al 15 3 4 8 6 7 5 4 5 Vendemos ropa para niños, damas y caballeros Aceptamos efectivo, mercado pago, débito y tarjeta de crédito Hacemos envíos sin cargo En calle 14 y 115 Tienda Básico Embutidos artesanales Diego Con tus chacareras comienzo a cantar Te ofrecemos una amplia variedad Elaboración de productos 100% casero En chorizos secos y frescos Bondiolas, jamones Gran variedad en quesos de campo Quesos Wouda Lechones de campo Panceta arrollada Embutidos artesanales Diego Envíos a domicilio sin cargo Consulte rango de entrega En toda zona sur Celular y WhatsApp 15 59 33 15 72 O al 15 23 41 15 92 Ventas por mayor y menor Embutidos artesanales Diego Disfruta con tu familia Embutidos con sabor Chorizos a la parrilla Que buena combinación Embutidos que sabroso Directo del campo a su mesa La Recoba Sanitarios Con más de 50 años de trayectoria Te ofrece agua, gas, perforaciones Calefactores, repuestos Envíos sin cargo La Recoba Sanitarios El mejor servicio También compra por WhatsApp Al 11 5 7 7 2 8 6 0 0 Paga por Mercado Pago o Efectivo Visita nuestro Facebook La Recoba Sanitarios Y encontrá grandes novedades La Recoba Una empresa líder Su casa central El Finocheto 2013 67 En el corazón del Cruce Varela Sucursal El Pato Colectora Diagonal 1 Una empresa líder La Recoba Sanitarios Papas Mac Que tu cuerpo en el lugar favorito Papas Mac Ubicado en Avenida Tardo Rocha Entre 7 y 8 Al lado de la estación de servicio YPF Contamos con Delivery Llegamos a varias localidades Contamos con cajas térmicas Para que la comida llegue bien caliente No te pierdas nuestras hamburguesas 100% carne Pizzas Milapizzas Empanadas Todos los combos se salen con papas fritas con cheddar No te pierdas la pizza Mac Chinchulada Servicio de Delivery Al 11 28 81 93 92 11 28 81 93 92 O comunicate al 73 97 62 87 O buscanos en Facebook como Papas Mac 2 Y en Instagram como Papas guión bajo Mac No te comas el Combo Patty Comete las verdaderas 100% carne Aceptamos todas las tarjetas y mercado pago Para que se vea mejor Ariel Duré Todo en construcciones en seco Instalador oficial en Durlock Comunicate al 11 6 560 94 34 Para renovar, refaccionar Y para que se vea mejor Ariel Duré Presupuestos sin cargo Toda la seguridad y responsabilidad de Ariel Duré No dude en llamar 11 6 560 94 34 Construcciones en seco A la hora de la limpieza La química La química Todos los productos de limpieza En calle 139 Entre 25 y 26 De Verazategui Atención comercios Atención revendedores Venta por mayor y menor Un lugar con toda la química Hay química entre los dos Whatsapp 11 5 7 7 2 7 8 8 5 La química Es hora de comer Es hora de llamar a Bruno Chef Que ricas son las papas No salgas de tu casa Envíos sin cargo Con precios accesibles En pollos al horno Sándwich de mila completo Pastas Super milas Papas fritas de con cheddar Hamburguesas Y promos especiales En pizzas y empanadas También bebidas gaseosas Jugos y postres Es hora de comer Es hora de Bruno Chef 4 2 56 47 70 Whatsapp 11 6 309 14 28 Avenida 14 625 Bruno Chef Abicola y menudencias Buenjer Buenjer Te esperamos en Camino General Belgrano Esquina 15A Verazategui Pechito Bondiola Chorizos Achuras Congelados Huevos Pan rallado Y ahora Contas con la mejor carne Venta por mayor y menor Informes 4 3 51 0 6 35 Estas escuchando El exclusivo de Bus Disco Bar Levanta Levanta La toma no arriba Levanta Levanta Si no sos sortiva Levanta Levanta La toma no arriba Levanta Levanta Radio Candela 98.5 Presenta El exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Hasta las 12 de la noche Teseo Macar Ha sido AG Cuchillería artesanal Sin tu Sin tu Sin tu Evitar Afilado Reparación Y fabricación Solicita Tu cuchillo El que más te guste Cuchillos personalizados AG Cuchillería artesanal Contacto 1126 48 02 15 AG Corta más Pizzería La Antigua Quedate en casa Nosotros te lo llevamos Solo Delivery Al 11 54 18 93 86 Horarios de atención De lunes a lunes De 20 a 0 horas La Antigua Estamos en Avenida 7 Número 258 Entre 102 y 103 Verazategui La Antigua Promociones Lunes Martes y Domingos Te ayudamos a ahorrar La Antigua Hamburguesas Pizzas Panchos Empanadas Y mucho más Pizzería Pizzería La Antigua Además contamos con cerveza artesanal Muy pronto Sonando en todos lados Grábatelo Devoto 8 Devoto 8 Próximamente Gran lanzamiento De Voto 8 Con amor Con amor Barraboc Matías Pico y pala Fantasma Fuerza Tabelito Y esto es para vos Y los del fuego Nunca sabrás De que te amé Nunca sabrás Que vivía por ti Por las noches cantaba Canciones de amor Por las noches soñaba Estar con vos Pero ya fue Hoy ya no estás Hoy ya se fue Fuiste a tu pueblo Y tú en mi ciudad Y yo volverás Pero ya fue Hoy ya no estás Te fuiste a tu pueblo Y yo en mi ciudad Y yo nunca volveré Y tú nunca volverás Nunca sabrás Que vivía por ti Las cosas que te he dicho Mis canciones se fueron a transformar Quería bajar la luna Era mi ilusión Quería estar contigo Para siempre mi amor Pero ya fue Hoy ya no estás Hoy ya se fue Hoy ya tu pueblo Y yo en mi ciudad Y yo volverás Pero ya fue Hoy ya no estás Te fuiste a tu pueblo Y yo en mi ciudad Y yo nunca volveré Y tú nunca volverás Y tú nunca volverás Para la botinera Para volverte a ver Estás en el exclusivo de Bus Disco Bar Con Marcelo Torres Y tú nunca volverás No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber quedado una hora Para volverte a ver Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y yo te quiero No me preguntes por qué No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Para volverte a ver Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y me amamos Estás escuchando El exclusivo de Bus Disco Bar Hoy te vivas con él Y en la mano por ahí Tuve que no eres feliz Sabes bien cuánto te amé Y mi vida me entré Para volverte a sonreír Te dejaste convencer De lo que decían de mí Pero eso no fue así No sé bien cómo pasó No sé cómo sucedió Pero ya no es hasta mí Te alejaste de mí Me dejaste morir Me dejaste de mí Me dejaste de amor Destrojando mi corazón Me dejaste de mí Me dejaste de mí Me dejaste de amor Me dejaste de amor Destrojando mi corazón Paraguay, Paraguay, y todo el litoral, soy parte de, de otro, otro Te dejaste convencer, de lo que decían de mi, pero eso no fue así Solo te puedo decir, que daría cualquier cosa, para que vuelvas a mi Que hago yo con este amor, que hago yo con estos besos, que guardaba parado Te dejaste de mi, me dejaste morir, te llevaste mi amor, destrozando mi corazón Me dejaste de mi, me dejaste morir, te llevaste mi amor, destrozando mi corazón Mario, Ravella, esto es para vos, te dedicamos, tus amigos, te voto 8 Por sus fines Marito, rojo No sé si te das cuenta de la situación A nuestra relación está faltando algo Se está muriendo poco a poco nuestro amor Se está haciendo rutina en hacerlo estar Los besos ya no tienen sabor de amor El hielo es más ardiente que nuestras caricias Se está acabando poco a poco la pasión